Cuando sea que tú te entregarás Para yo aplicarte más Y que me pidas más Si tú la quieras Toma mueve su cuerpo bailando toda una fiera Modelo con meme no se le pega a cualquiera La genita bien chulita y el veloj por la cadera Me pone mal Si tú la quieras Toma mueve su cuerpo bailando toda una fiera Modelo con meme no se le pega a cualquiera La genita bien chulita y el veloj por la cadera Y la colante Me le pego pasuaria Y empieza el secreto con su amiga Mujeres que se vuelven varias No corren por la lápida Usted le pega a una de na Dime tú que no daría Por sentirle su pelo caricia Desnudable es el placer que te emicia Salir del ládigo acompañado de delicia Yo como siempre sátiro Le tiro Me la laqueo a caer Duro en la esquina el castigo Lástigo Déjala que yo a caer Yo como siempre sátiro Le tiro Me la laqueo a caer Duro en la esquina el castigo Aquí la que no va a caer tiene que desalojar la pinta Deja la que yo a caer Si tú la quieras Toma mueve su cuerpo bailando toda una fiera Modelo con meme no se le pega a cualquiera Venita con chulita y el velo por la cadera Si tú no la vieras Como mueve su cuerpo bailando toda una fiera Modelo con meme no se le pega a cualquiera Venita con chulita y el velo por la cadera Me sufre la puerta pa' que no la vean Yo sé que a ella le gusta Porque bailando la maltrato y rapidito se me ajusta Y sé que no se asusta Que va todo bailando conmigo la noche se disfruta Yo sé que a ella le gusta Porque bailando la maltrato y rapidito se me ajusta Y sé que no se asusta Que va todo bailando conmigo la noche se disfruta Yo como siempre se atiro Le tiro Me la laqueo a caer Duro en la esquina el castigo Lástigo Déjala que yo a caer Yo como siempre se atiro Le tiro Me la laqueo a caer Duro en la esquina el castigo Lástigo Déjala que yo a caer ¿Cuándo será que tú te entregarás? ¿Cuándo será que tú te entregarás? ¿Cuándo yo a aplicarte más? ¿Y qué me pidas más? Si tú la vienas Como mueve su cuerpo bailando toda una fiera Poderlo conmigo no se le pega a cualquiera Venita con chulita y el velo por la cadera Me pone a más Si tú la vienas Como mueve su cuerpo bailando toda una fiera Poderlo conmigo no se le pega a cualquiera Venita bien chulita y el velo por la cadera Su falda corta pa' que todos la vean ILOVEELOI.COM Tú sabes Esto no te la esperaba ¿Qué es lo? Esto es Mariel Pau Aquí sí hay pausa ILOVEELOI.COM Es un Flyrex Wilde Soy ILOVEELOI.COM GeOLe La 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 Bye-bye.